Resumen de noticias UNLAR Presentaron datos sobre salud adolescente en el NOA. Tabaquismo, alcoholismo, salud sexual, depresión, fueron algunos de los datos difundidos de la investigación que se realizó en escuelas públicas de la provincia. Los y las adolescentes en el norte argentino necesitan mayor atención, una política específica vinculada con este momento de la vida. Contra el ajuste presupuestario a universidades. Los cuatro estamentos mostraron su preocupación y consensuaron un documento que fue elevado a los órganos colegiados de la UNLAR. Esto nos afecta directamente como estudiantes. Nosotros sentimos estos recortes. Los sentimos cada vez que se deja de financiar un proyecto de inversión, un proyecto de investigación, un proyecto de extensión, una actividad cultural. Este fue el resumen de noticias UNLAR.